Javier Duarte, exgobernador de Vera Cruz, preso y con pena de cárcel de nueve años por los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, la cual fue suspendida, podría quedar en libertad después de que su defensa ingresara una demanda de garantías, la cual fue admitida a trámite por la juez primero de Distrito de Amparo en materia penal, Sandra Leticia Robledo Magaña, quien ahora tiene en sus manos la determinación sobre si Javier Duarte debe de continuar interno en el reclusorio norte o puede seguir su proceso en prisión domiciliaria.